¡Hola! ¡Ándole! ¡Vamos a comer, mi compadre Piso Guerrero! ¡Sonido de los hermanos! ¡Qué bien! ¿Cómo dices? ¡Así se llama! ¡Vamos a comer, mi compadre Piso Guerrero! ¡Se llama, Rito Mamalón! ¡Voyen el sabor! ¡Toma la gente de Brunswick a la Santa España! ¡Cheque! ¡Mañana toquemos otro Van Jersey! ¡La presencia es amigo Luis Serguetero! ¡Supen tranquilo! ¡Nomelos K de Van Jersey! ¡¿Qué bien? ¡Cómo dicen! ¡Y bien, que es! ¡Qué bien! ¡Qué marco! ¡Qué rico! ¡Qué rico,ięveno! ¡Qué bien! Y el sabor El chupazo calado Con su bandido Que son los tambores Vamos ¿Qué? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!